El diputado Reginaldo, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, ¿se frago un nuevo aprobado ahora con las Afores si se aprueba la reforma al sistema de ahorro para el retiro? Pues con los riesgos que tiene de que este fondo va en gran, en franca dificultad para que prevalezca a lo largo del tiempo, porque no hay aportaciones para mantenerlo y se lo están comiendo los que más pensión reciben, como los trabajadores de PEMEC, los del Banco de México, y las administradoras que se están comiendo toda la utilidad, o la gran mayoría de la utilidad, no tengo la menor duda de que si no nos aplicamos a ir a fondo a reformar el sistema de pensiones en México, vamos en una ruta de que se cree otro aprobado, porque cuando quiebren las administradoras, cuando quiebre el fondo, ellas no van a asumir la responsabilidad y van a llamar al Estado a que le entre. Prueba de lo que digo es de las Afores que se invirtieron en el aeropuerto, que querían hacer en Texcoco, ¿quién las va a pagar? No van a perder las administradoras ni los que pidieron de ahí para invertir, que no era su dinero, sino van a... perdieron los trabajadores, perdieron las administradoras y el Estado tiene que entrar al rescate. Eso es lo que nosotros planteamos que debe de eliminarse de esa posibilidad de que estemos creando ahí rescates como se hacía en el pasado con el modelito neoliberal que se supone que ahora estaríamos en el post neoliberalismo. Ustedes planteaban cuatro puntos para poder frenar, digamos, esta iniciativa neoliberal que impulsa el Morena, la nueva mayoría aquí. Sí, planteamos nosotros que fuéramos a fondo en la revisión del sistema de pensiones y que en esa revisión creáramos un fondo, una instancia pública que administrara el fondo de ahorro de los trabajadores y que esta instancia no cobrara comisión y que todo lo ganado de la inversión, sobre todo en PEME, comisión de la electricidad, donde hay garantía de que el dinero retorna, fuera a potenciar el fondo. Eso es, desde el punto de vista, lo que implicaría caminar en la ruta de la Cuarta Transformación y alejarnos de la privatización del ahorro de la gente que tanto tiempo le costó construir este fondito para retirarse y que ahora está privatizado y está beneficiándose al capital, sobre todo al capital financiero, al capital internacional. ¿Los conservadores están dentro del gobierno de la Cuarta Transformación porque dicen que no han podido cambiar a todo el personal que está pasando? No tengo la menor duda de que todavía hay neoliberales adentro del gobierno y dentro de los neoliberales que están empujando son esos que están conduciendo a la CONSAR y este funcionario que está en Hacienda luchando esta iniciativa. Y ahí yo creo que están engañando al presidente de la República. Bueno, lo que pediría es que todos los trabajadores de México, los que tienen su cuentita, que se activen, que manden mensajes, que hagan defensa de su interés y los que coincidimos en la Cuarta Transformación, que vigilemos y veamos qué hacen nuestros diputados en esta Cámara a la hora de tomar decisiones y a la hora de votar. ¿De aprobarse cuántos millones de trabajadores verían en riesgo sus ahorros? Estamos hablando de...